Ella se ve tan chula, carita, bella, pelo y buena figura Si tú la ves de una, te vuelves loco porque sí que está chula Cuando mueve, mueve, mueve su cintura Que a lo lejos se le ve su ombligo en luna Madre mía, qué dulzura, qué ricura Cuando baila reggaetó Cuando mueve, mueve, mueve su cintura Que a lo lejos se le ve su ombligo en luna Madre mía, qué dulzura, qué ricura Cuando baila reggaetó Ropa de cor y apretada, su boca pintada Ella es algo sensacional Tiene una cosa que amarra Es que era callada Ella sí que es especial Cuando mueve, mueve, mueve su cintura Que a lo lejos se le ve su ombligo en luna Madre mía, qué dulzura, qué ricura Cuando baila reggaetó Cuando mueve, mueve, mueve su cintura Que a lo lejos se le ve su ombligo en luna Madre mía, qué dulzura, qué ricura Cuando baila reggaetó Ella se ve tan chula Carita, bella, pelo y buena figura Si tú la ves de una Te vuelve loco Te vuelve loco porque sí que está chula Es Amali Hey Cairo La sinfonía La coquillita punto com Team 3 Music Parkis Music Carita, bella, pelo y buena amiga Demasiado fundí Cuando mueve, mueve, mueve su cintura Que a lo lejos se le ve su ombligo en luna Madre mía, qué dulzura, qué ricura Cuando baila reggaetó